Deben de incrementar las pensiones a los trabajadores para que su jubilación sea digna. La Coparmex propone un cambio en el sistema de pensiones que hay actualmente, ya que este no es nada favorable. Pide que sean tomados en cuenta por el gobierno federal al momento de realizar alguna modificación, ya que con esto los más afectados vienen a ser los trabajadores. Hemos propuesto en Coparmex un cambio al sistema de pensiones que hay. Si seguimos con este sistema de pensiones se va a colapsar, no habrá dinero que alcance para poder cubrir estos pasivos. Entonces, a nosotros nos preocupa que no estemos entrando en la discusión profunda de estos temas que nos parecen torales para todos los trabajadores y toda la sociedad de México. De acuerdo a la Ley 73 y a la Ley 97, las pensiones se calculan en 25 salarios mínimos y este sigue vigente. Cabe señalar que si se hace una reducción a 10 salarios mínimos, podría ser perjudicial para el trabajador. González Alonso resaltó que las pensiones deben de ser suficientes y dar las garantías necesarias para que los trabajadores, al momento de dejar de laborar, reciban una pensión digna. Los trabajadores tengan un horizonte de cuál va a ser el ingreso que perciban cuando ellos puedan estar jubilados, fomentar el ahorro. Tenemos un ahorro pues verdaderamente muy pobre en nuestra etapa plena de productividad y eso conlleva, bueno, es un tema, creemos nosotros, cultural. O sea, necesitamos fomentar en que desde cierta edad pues vayamos generando recursos para cuando pues nuestras capacidades disminuyan el tiempo que podamos estar trabajando. Con imágenes de Óscar Lueva, nos reportó para Informativo Juan Miguel Villalobos de Luna.